Capitán, futuro Capitán, futuro Enérgico y cremal Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre el inexplicable El universo lo está esperando Y él siempre acudirá Que sigo salvada Que sigo salvada Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Enérgico y cremal Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Siempre ocurre inexplicable El unido y el sol me esperan Hoy ya siempre acudirás Y así nos salvarás Y así nos salvarás Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Y creyendo hoy viva Capitán, futuro Capitán, futuro Capitán, futuro Y creyendo hoy capaz Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre inexplicable El unido y el sol me esperan Hoy ya siempre acudirás Y así nos salvarás Y así nos salvarás Yo ya siempre acudirás ¡Qué sueco, qué sueco! ¡Qué sueco! ¡Qué sueco! ¡Qué sueco! Y así nos salvarás Gracias.